Los candidatos a diputados por Santa Clara, junto al primer secretario del Comité Central del Partido, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, compartieron criterios y experiencias con varios trabajadores del sector. El encuentro tuvo lugar en la Industria Nacional de Tencillos Domésticos, empresa que pronto cumplirá su aniversario 60 de fundada por el comandante Ernesto Che Guevara. En el diálogo se intercambiaron criterios sobre las principales problemáticas del sector, uno de los más afectados por el reconocimiento del bloqueo de Estados Unidos a Cuba, y por las soluciones que se han buscado para no afectar al trabajador. En el sector de industria yo creo que hay cosas que resaltar. Primero están todas estas medidas para impulsar la empresa estatal socialista, medidas que yo creo que han impactado de manera muy positiva en los colectivos laborales, y dentro de ellas menciono algunas. Primero está el destino de las utilidades detenidas después de impuestos, y dentro de estos propios destinos yo creo que hay tres o cuatro que han impactado de manera muy positiva a los trabajadores. Es muy cierto todo lo que dijo la directora, se han buscado alternativas y todas esas cosas, pero sí estamos en desventaja. Y yo pienso que es un reclamo de los trabajadores de la empresa INPU, que la escala salarial de los trabajadores de talleres y áreas no productivas de la empresa se revise, es baja, y nos vemos en desventaja, y la desventaja surge más, y se ve más a la hora de enfrentar la vida diaria. Aquí también se dijo que ningún trabajador va a quedar desamparado. Aquí también se dijo que hay posibilidades de ampliar el objeto social de las empresas buscando alternativas, y es una de las cosas que nos ha llamado el presidente. En este contacto, los candidatos a diputados por la cabecera provincial resaltaron el papel primordial que juegan estos hombres y mujeres en el desarrollo económico y social de la provincia y del país, siendo ellos protagonistas de la voluntad de lucha del guerrillero heroico. Y ratificar todo el reconocimiento que hay a la industria en sentido general en Villaclara, yo creo que una de las caras bonitas, de las caras desarrolladas que tiene la provincia, que tiene Santa Clara, tiene que ver con su desarrollo industrial. A Santa Clara se le respeta, a Villaclara se le respeta por ese desarrollo industrial, tiene que ver mucho con elementos fundacionales de cómo el Che desarrolla una base importante de las industrias que tiene esta provincia, y cómo ese compromiso en sus trabajadores, en sus colectivos, se ha mantenido a lo largo de estos años. El mandatario cubano resaltó la importancia de cumplir con los propósitos para el 2023 y explicó que se han aprobado esquemas para crear un flujo que permita sustituir importaciones y posibilidades para exportar para la industria cubana. Manifestó que estos encuentros han sido indispensables como actos de democracia y en ellos se manifiestan las muestras de respaldo a la candidatura y se han planteado problemas y preocupaciones del pueblo, lo que se está haciendo y se puede hacer en lo adelante. Desde Villaclara, Sandra Cristina, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.